Definitivamente es muy importante conocer nuestro municipio, pero también lo es conocer otros municipios de nuestro departamento y mucho más cuando hay un intercambio de experiencias, de conocimiento, de saberes y hoy pues tuvimos la oportunidad de estar en este bello municipio de Mosquera, conociendo un poquito más de su cultura, de su historia, de su medio ambiente, de lugares tan bellos como la Laguna de Herrera donde nos encontramos hoy en compañía del doctor Néstor Ospina, director de participación, a quien por supuesto agradecemos por esta invitación maravillosa, estamos compartiendo una mañana maravillosa junto con nuestros comunales junto con comunales por supuesto del municipio de Mosquera, compartiendo experiencias y por supuesto enriqueciéndonos como personas, como líderes sociales, como líderes comunitarios y experiencias que muy seguramente llevaremos a nuestro municipio. De verdad agradecer a Dios, agradecer al señor alcalde por supuesto y agradecer a usted, señor director, por este día tan maravilloso, por supuesto que estos espacios vamos a seguir generándolos obviamente desde la Secretaría de Participación Ciudadana del municipio de Chía, van a ser parte de nuestro plan de bienestar, vamos a seguir compartiéndonos solamente con ustedes sino por supuesto con el resto de los municipios del departamento y por qué no los municipios de Colombia. Entonces muy agradecidos y a todos nuestros comunales de verdad para que, invitadísimos, para que participen en los próximos encuentros en el 2022 que van a ser parte de este plan de bienestar donde se generan estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Pues quisimos iniciar esta experiencia con ustedes, de poder tener ese acercamiento entre nuestros comunales en espacios diferentes, ¿sí? Y en este caso pues de un lugar icónico en nuestro municipio patrimonial que es la Laguna de Arreda. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que lo dices seguidos desarrollando este tipo de espacios, generar ese acercamiento entre ustedes, conocimientos, de experiencias con los municipios de la región y de estar con nosotros en nuestro municipio. Gracias a ustedes y esperamos que sigamos desarrollando este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.